Propone Laura Aro reformar sistema educativo en Jalisco. La candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición PRI-PAN-PRD, Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, anunció varias propuestas en materia de educación para el Estado. Aro lo hizo en el marco de su asistencia a las instalaciones de mexicanos primero capítulo Jalisco para firmar compromisos por la educación gubernatura de Jalisco con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes del Estado. La candidata emanada a la gubernatura de Jalisco fue cuestionada acerca de su visión en Jalisco en materia de educación y señaló que de tener una educación de calidad tiene que ver sobre todo con lo que los estudiantes tengan la oportunidad de poder escribir y ser los protagonistas de su propia historia.